Fernando Arce, jugador del Guadalajara, reconoce que hay un verdadero momento de crisis en el equipo, pero eso sí, no se puede salir de esta situación sin el apoyo de alguien que es fundamental en Chivas, el jugador número 12. Ese es el mensaje que tenemos, que también nuestra afición chiva, que en los momentos difíciles se nota el real aficionado, el que es fiel. Las cosas han ido difíciles durante años, pero hoy las cosas las queremos hacer cambiar nosotros dentro de la cancha y es importante que nuestra gente y la gente que es chiva durante hace muchos años y que es fiel pueda acompañarnos y en un momento difícil poder levantar al equipo aunque las cosas vayan de esta forma. El mensaje nuestro tiene que ser claro hacia la gente. Arce reconoce que aunque no le han respondido con resultados al equipo como se esperaban, hay que matarse en la cancha y quienes de verdad quieren a Guadalajara se los pide, dice, con el corazón, necesitan de su apoyo llenar el estadio y jugar como finales los últimos partidos del torneo. Nosotros queremos cerrar bien, tenemos cinco partidos que son cinco finales para nosotros, que el equipo se tiene que entregar, ya lo sabemos, que el equipo tiene que entregar buenos resultados, también lo sabemos. Las cosas no se nos han venido dando, pero creo que se van a dar y en el momento que sea seguro vamos a tener un estadio lleno, ojalá.